La que se queda con ella, Diori Vera, pasa a la línea de fondo, viene el centro al área, ¡oh! Gularte de primera, la pelota al primer caño, la pelota al primer palo y allí, como venía, Gularte llenó su botín derecho para marcar a los 30 segundos, la apertura para Tacuarembó se pone arriba, 1 a 0 y sorpresa en el estadio. Sin ningún tipo de duda, Celac, lo que menos se esperaba que Tacuarembó se pusiera en ventaja a los 30 segundos, no se lo puede dar, bueno, prácticamente ni 30 centímetros de ventaja se va a estar en Gularte, lo dije hace un ratito, por algo es el goleador, acá se desconcentra el equipo en el fondo, se distrae, viene el pase para Gularte, Gularte los anticipa absolutamente a todos y remata corto a la derecha para marcar el tanto de apertura y ahora sí, ¿eh? a jugar, no solamente con el marcador abajo, sino también contra el reloj, quedan solamente 44 minutos, más los descuentos, arribarla. Arrancabilitado va Muma, tiene el empate, está a gol, ¡Gol! ¡Gol! De cerro largo Muma, Carlitos Muma Fernández, pero qué buen pase entre los dos zagueros, le ganó a espaldas de los zagueros, y a la salida de Irán Lee, y aparece Carlos Muma Fernández, para poner exactamente, a los dos minutos y medio, el empate aquí en el Uvilla. Cuando pica es imparable, un gran pase entre líneas, le ganó en el mano a mano al marcador de punta del equipo de Tacuarenboi, ante la salida del guardameta, cuando Heraldi dio un pase adelante, Muma se la cruzó al segundo caño, qué oportuno, ¿eh? Qué oportuno este gol, empatar apenas, se había puesto justamente en ventaja a Tacuarenboi, ahora sí, ¿eh? Comienza otro partido, sin duda. ¿Quién se iba a imaginar? 30 segundos, gol de Tacuarenboi, cuando no, el goleador Gularte. Dos minutos más tarde, a los dos y medio, una muy buena jugada de cerro largo, Muma gana velocidad, espaldas de los zagueros, adentro y a cobrar, barajamos y damos de nuevo. Se quedó solo Nico Suárez y el Sebasis, los demás van todos a buscar el cocaso, le va a pegar Esteban González, casi 14 minutos del segundo tiempo, González al punto penal, está el Nico Gol, ¡Gol! 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 ¡Apareció el Nico Sosa! Ese que las peleas todas, ese que va siempre, el centro perfecto, espaldado de todos, así, al punto penal a Hidalgo, y que decía, ¿qué hago? ¿salgo o no salgo? ¡Y apareció la cabeza del Nico Sosa! ¡Para poner a los 14 minutos! ¡A cerro largo arriba! ¡Gana el equipo de Danielo 2 a 1! Y por fin se le abrió el arco a un hombre que deja absolutamente todo en la cancha en pro del equipo, sin ningún tipo de dudas, sin egoísmos individuales, juega para el equipo, para la colectiva, sin ningún tipo de dudas. Acá un gran centro, pero un gran centro, como con la mano se la puso en la cabeza Esteban González, entre el guardameta y el Nico Sosa. El Nico que adelanta, el Nico que anticipa absolutamente a toda la defensa del equipo de Tacuanebue, mete un cabezazo abajo, inatajable, y ojalá, y ojalá, esto le sirva justamente a Alexen Racing de Montevideo, para encaminarse hacia una racha goleadora que lamentablemente le venía haciendo esquiva. Fundamental también este gol, porque llega, llega a los pocos minutos que el equipo había agravado el empate. ¡Vamos! ¡Se viene el cerro largo! ¡Mira qué buena jugada el Nico! ¡Está, está, está! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 De cerro largo, aparece en duraznense, con esa frialdad, pero con esa clase que le caracteriza, la peleó como tanto a Zalmico Sosa, la peleó, la ganó y de frente iba Soban González, solo la sopló para marcar a los 39, el 3 a 1, para firmar la victoria frente al Tacuachimelo. Y no lo grita por respeto a Tacuarembó, su club anterior. Pero qué bien que le pega, es cierto, hay complicidad del guardameta, la pelota le pasa por debajo del cuerpo a Heraldi, pero qué bien que la pelea del Nico Sosa, qué bien que la pelea de espaldas, la gana, se la toca al medio, entra desbrente Esteban González, que se acomoda mucho mejor de volante por derecha que como marcador de punta, remata abajo, es cierto, un disparo fuerte al medio del arco que le pasa por debajo del cuerpo justamente a Heraldi, dispara a esta altura a mi criterio cerrar el partido en favor del equipo de Heraldi. Ah, sin duda 39 minutos cuando aparece el tercero de San Largo Esteban González adentro y a cobrar firma la victoria estatal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.